que pasa pañados aquí estamos de nuevo en el canal con otro nuevo review en este caso traemos esto aquí tenemos el taladro tali 12 de la marca bogel un taladro atornillador la verdad que muy aseado te da para atornillar y para taladrar madera y hierro y vamos a ver qué tal se comporta haciendo las pruebas así que venga vamos allá bueno aquí tenemos la caja donde tenemos el taladro como veis aquí pone el nombre tali 12 lo que es y aquí detrás tienen las características y lo que trae dentro de la caja así que nada vamos a abrirla para ver si corresponde todo con lo que indica bien aquí lo tenemos todo bien envuelto en plastiquitos y demás vamos a ver abrimos esta primera bolsa y dentro lo que encontramos es lo siguiente una broca de madera del 6 una punta de estrella vale y un portapuntas y además también trae el cargador de la batería perfecto muy bien esto lo vamos a dejar aquí en un lado ahí y ahora vamos a ver lo que sería el libro de instrucciones vale bueno vamos a ver aquí la marca tal y 12 también abrimos y vemos que está aquí el dibujito con todos los componentes de la herramienta en cuestión y la primera hoja ya viene en castellano ya que no tenemos que rebuscar mucho ahí ya nos viene todas las especificaciones todo lo que se puede hacer lo que no se puede hacer y luego ya si avanzamos por lo que tenemos pues son otros idiomas como inglés italiano francés de todo muy bien y ahora vamos a lo que nos importa que es el taladro bien lo sacamos de la bolsa de plástico y vemos aquí tal cual como es por este lado lo que tenemos es la ruedita para darle fuerza o no para la hora de atornillar como podemos comprobar tiene 17 posiciones y luego tenemos la última posición que es para cuando tienes que taladra este botón es para que gire a la derecha o a la izquierda y tiene un punto de neutro donde apretarías y no giraría tenemos el indicador de la batería y una luz led muy bien perfecto luego el porta brocas pues es fácil de manejar con la mano puedes abrirlo y cerrarlo para ajustar y aquí abajo tendríamos la batería que como veis pues se puede extraer fácilmente y se coloca más fácilmente aún así que bueno vamos a empezar con las pruebas a ver qué tal se nos da bien aquí tenemos nuestro tapo de madera hemos puesto la punta que trae y el porta puntas y vamos a ponerle un tornillo de 30 milímetros venga vamos a darle caña y el led como ilumina la zona de trabajo con lo cual está bien para lugares a mejor que estén un poco oscuros y bueno hasta el fondo sin ningún problema bien bueno ahora como podemos intercambiar las puntas vale si tenemos por ejemplo un juego de puntas como éste pues nada cogemos una punta que acople a otra clase de tornillo vale yo he puesto de esta porque ahora voy a poner un tornillo de 50 milímetros y vamos a deciros lo que nos he comentado antes es que con el gatillo ajustas tú la velocidad si apretas poco va despacito y si apretas mucho más rápido entonces a la hora de encarar por ejemplo apretaríamos poco hasta que cogiera ya el agujero y apretaríamos más fuerte para introducir mirar veis ahí el clac el clac ese típico de que no tiene bastante fuerza pues nada sería cuestión de ajustar donde queremos la fuerza y el tornillo ya entraría hasta el fondo veis hay ningún problema rasito a la madera y luego pues si queréis desatornillar tres cuartos de lo mismo sería cambiar el botón y apretamos ahí a saco y salen los tornillos sin ningún problema apretas ahí y fuera bien vamos a la siguiente prueba vamos a coger la broca de madera que trae y vamos a hacer un agujero aquí en este campo de madera como veis por nada no tiene ningún problema te lo hace con facilidad tiene una velocidad adecuada para hacer el agujero o sea que perfecto pero no nos vamos a conformar con esto no vamos a darle caña vamos a poner una broca heavy ahí la más grande que le cabe así que aflojamos aquí apretamos en un momentito como veis el cambio de broca se hace en un pit pass y vamos a hacer el agujero nada sin ningún problema o sea hacemos el agujero hasta abajo como si fuera manteca esto muy bien veis no ha dado ningún problema perfecto pues vamos a pasar a la broca de hierro bien vamos a empezar por una pequeñita de 4 milímetros a ver qué tal lo hace y bueno no le cuesta mucho aquí vamos poco a poco a donde la velocidad y ya tendríamos hecho el agujero veis agujerito al canto y ahora pues vamos a darle ya un poquito más de caña quitamos la broca y vamos a ponerle una más grande vale a ver que la tengo aquí en el estuche ahí la tenemos esta que es de 7 que ya es un agujero para hacer en hierro ya interesante y vamos a poner aquí veis está la que hecho de 4 pues ahora vamos a hacerlo al lado para que veáis que no aprovechó el agujero sino que es directamente de tal cual y le metemos caña y esto mirar en un pispás tenemos el agujero hecho fijaros ya está ahí bien se comporta muy bien la batería aguanta así que nada espero que os haya gustado chao chao